Y mientras tanto, el ilegítimo, y escúchenme bien, regala lo que no es de él, vive regalando y regalando, entregando lo que no le pertenece. Esto en un momento donde el país, escúchenme bien, el país entero, se encuentra en una de sus recesiones, donde la gente sale corriendo del país, huyendo del que está sentado en Miraflores, este personaje regala, regala tierras, regala petróleo, regala, bueno, múltiples cosas a cambio de favores y de que obviamente lo reconozcan, porque el verdadero fin del que está sentado en Miraflores es sentirse reconocido por el mundo. ¿A qué lleva esto? La declaración a Taznín, el viceministro de I, del Interior de Asuntos Económicos, dijo, dejó claro, que el régimen del ilegítimo ha proporcionado ahí un millón de hectáreas de tierras de cultivo, mientras el mundo se enfrenta a la escasez de reservas estratégicas. Así. Asimismo, el viceministro aseguró que un plan tan importante para el cultivo extraterritorial revela que I se ha vuelto tan grande y fuerte y ha alcanzado un nivel tan alto en los intercambios científicos que otros países están llegando a ellos. No, pues, qué cosas, ¿no? Cabe destacar que en junio el dicta de Venezuela, el ilegítimo, realizó una visita a este país y firmó un acuerdo de asociación de 20 años de duración, o sea que el ilegítimo se quiere mantener por 20 años más. Además, él cree definitivamente que el país es una chequera y él se quiere seguir manteniendo ahí, de duración sobre la cooperación con I en varios campos, de acuerdo, incluyen la asociación en los campos de la ciencia, la tecnología, la agricultura, el petróleo, el gas y demás, turismo y cultura. Y ustedes, familia, ¿creen que de verdad dure esos 20 años? ¿Ustedes en serio creen que esos 20 años? No, no, no lo va a durar. Y es por eso que dijo, no es santo en nuestra devoción, repito, el interinato, pero dijo algo muy particular, que esté muy pendiente, que te lo voy a traer más adelántico. Porque no se puede con eso, la realidad de un país es muy grande, la realidad de nuestro país está pasando por unas cosas bastante interesantes, que no se pueden tapar con un dedo. El ilegítimo regala lo que no es de él, solo por favores y por sentirse, escúchenme bien, reconocido. Él sabe que no lo reconoce absolutamente nadie, él sabe muy bien que no es nadie actualmente. Y es por eso que te lo quería traer a estas horas del día, para que estuvieses pendiente de todo lo que está pasando, muy pendientes porque vamos a hablar de algo que dijo el interinato más adelante y después de que los profesores están en las calles y sus sindicalistas no están en las calles. Así que muy atentos con eso. Si te gusta la información, te invito a compartir, multiplicar y extender. Gracias por ser parte de esta hermosa familia, por estar siempre al tanto de todo lo que estamos haciendo. Gracias por que te suscribes, activa la campanita y damos inicio con la frase del momento que es, todo pasa en esta vida, sea bueno o sea malo. Todo termina por pasar, no te preocupes, no te afanes, cálmala, bájale un poco, bájale 50% de un 100, bájale lo suficiente para entender que todo va en su camino y que todo va paso a paso. Cuando tú entiendes que puedes ir paso a paso, alcanzando las grandes metas, nada te puede detener. Por eso, ese es mi mensaje a estas horas del día. Espero te guste, lo compártelo, multiplíquelo, extiendas un abrazo y hasta una próxima.